El teacher Marisabel en este día pues les quiere contar una historia sobre un personaje de la Biblia del libro segundo de los jueces. Este personaje se llamó Naaman. Naaman se enferma y ante la enfermedad pues tiene momentos inclusive donde pierde un momentito la esperanza. Lo que yo quiero con esta historia es que meditemos sobre la salud, se le agradezcamos pues a Dios todos los días y disfrutar, disfrutar la vida. También quería pues invitarlos e invitarlas a rezar por las personas que se encuentran internadas en el hospital, que se encuentran pues enfermas, como también por el personal de salud, ¿verdad? Dígase pues doctores, enfermeras, personas de mantenimiento, de limpieza, de lavandería, de cocina, los mismos guardas también, para que Dios nuestro Señor pues les dé mucha, mucha fortaleza para seguir adelante en esta linda labor que ellos ejercen. Pues nada más me resta decirles que ojalá pues disfruten la historia, la monté con muchísimo cariño y pues nada, ahí quiero después oír sus comentarios. Hasta luego y muchas bendiciones. Hola alumnos de la escuela angloamericana, yo me llamo Naamán, soy de Siria y soy un general que maneja un gran ejército. Les voy a contar mi historia que aparece en el libro de jueces de la Biblia. Empezamos. No, no. Esposo. Esposo amado, ¿qué pasa? Mujer, tengo lepra. No, puede ser. Sí, tengo lepra. Señor, señor, dígame, ¿qué es lo que sucede, señora? Que mi esposo tiene lepra. No, no puede ser. Bueno, pero estoy pensando en una solución. En Samaria, de donde yo vengo, hay un profeta que lo puede curar. Él se encomienda siempre al único y verdadero Dios. Bueno, entonces voy a pedir ya una carta a mi rey para que le escriba al suyo y me pueda curar. Ya vengo. Su majestad de Siria, necesito por favor una carta. ¿Y por qué? Señor, tengo lepra. No, puede ser. Sí, señor, pero me han dicho que hay un profeta en Samaria que me puede curar. Muy bien, aquí está su carta. Tómela. Gracias, señor. Vamos a ver si regreso sano. Espero que sí. Me despido. Me voy ya para Samaria. Suerte, suerte. Eh, van a saber que te va a ir bien. Gracias. Me voy con algunos soldados. Chon, 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 chon. Vamos, muchachos. Me tienen que acompañar a Samaria porque tengo lepra y voy a irme a curar. Muy bien, señor. Muy bien. Claro que sí. Vamos con usted. Vamos caminando. Vamos. Y llegó a donde el rey de Israel. Señor, aquí le entrego una carta para que usted me cure ante el único y Dios verdadero suyo. ¿Cómo? Yo no soy Dios. Yo no puedo. Jamás. Lo siento mucho. Ay, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se enteró a Eliseo y lo mandó a llamar. Dígame, señor. Yo, en el único Dios verdadero, lo puedo curar. Pero tiene que hacer lo siguiente. Tiene que bañarse siete veces en el río Jordán. Muy bien. Está bien. Muchachos, nos regresamos a Siria. Pero, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué sucede, señor? Yo no me voy a bañar siete veces en el río Jordán. Son mejores los ríos de mi comunidad, de mi país. Pero, señor, ¿qué le cuesta a usted curarse? Señor, ¿qué le cuesta? Además, usted es un buen general. Es muy querido inclusive por el rey. No sé, no sé. Señor, piénselo. Señor, piénselo. Bueno, está bien. Me voy a ir a bañar al río Jordán. Y Eliseo en Amán se bañó siete veces en el río Jordán. Con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muchachos, muchachos. Díganos, general, díganos. Muchachos, estoy totalmente sano. Tengo la piel como de un recién nacido. Perfecta, limpia, sin mancha. ¡Eh, eh, qué bien, señor! Bueno, ahora le tenemos que dar los regalos que trajimos a el profeta Eliseo. Sí, mi general. Aquí llevo los regalos. Señor Eliseo, gracias a su Dios único y verdadero, el general se ha curado. Y le traemos treinta mil monedas de plata, también le traemos monedas de oro y también le traemos diez túnicas. No, señor, yo no lo voy a aceptar porque lo que he conseguido gratuito o se me ha dado como regalo o como don, no lo puedo aceptar. Vayan en paz y crean en el único Dios verdadero. ¿Está seguro, señor? Señor, sí, estoy seguro, vayan en paz. Señor no aceptó los regalos. Bueno, entonces llevaremos tierra de aquí, de Samaria, y haré un altar al único Dios verdadero. Yo quiero creer en él. Vámonos de regreso a mi tierra para disfrutar mi salud y agradecerla. Gracias.